Overlord Primordiales 01, 15 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 01 En la sala del trono de la gran tumba de Nazarick se encontraba Albedo, una sucubo vestida con un vestido blanco suelto Tenía el pelo negro azabache suelto, alas de plumas oscuras en la cintura y cuernos curvos del color marfil que sobresalían de su cabeza Cuanto tiempo ha pasado y, pensó para sí misma Se siente como una eternidad desde que comenzó su vigilia silenciosa y sus últimas órdenes de los supremos resonaron en su mente Regresa a tus tareas, custodia esta tumba, espera nuevas instrucciones y no nos decepciones otra vez La última frase resonó en su cabeza como el sonido de una gran campana que la condenaba a la perdición No nos decepciones otra vez y la sucubo suspiró pensando sólo en el regreso de los supremos y la oportunidad de limpiar la mancha de la gran traición Distraídamente pensó, ¿se puede perdonar este pecado? Traicionar a los supremos ya es inconcebible, pero robar una de las grandes reliquias y sellar un mundo Esa es la definición de herejía Si tan sólo pudiera poner sus manos sobre esa escoria, mientras Albedo se paraba y reflexionaba sobre los errores del pasado Sus pensamientos fueron interrumpidos por un gran rugido de energía que se manifestó frente al trono de los reyes Apareció un agujero deformante en la realidad que crepitaba con energía Desde ese portal apareció una pequeña figura diminuta La figura tiene alrededor de 1,4 metros de altura y parece una joven preadolescente Sin embargo, lo que vestía delataba el hecho de que no era una niña simple Vestía un uniforme militar gris con una gabardina sobre la capa base de ropa similar en estilo a otro guardián que Albedo conocía El actor de Pandora Tenía una gorra con visera con el emblema de Ainz o algo un en el centro Y en el pecho izquierdo de la gabardina estaba cosido el emblema de Momonga También tenía una serie de pequeños cuchillos atados a su cinturón y lo que parece una pequeña ballesta atada a su muñeca Tenía ojos heterocromáticos, uno con un iris tan negro como la obsidiana y el otro era un iris dorado brillante que parecía zumbar con poder Su cabello era corto, rubio dorado, hasta los hombros y estaba perfectamente peinado Su mirada se fijó en Albedo y dijo Reúnan a todos los guardianes de nivel diaria aquí en una hora Los supremos tienen palabras para todos ustedes Al oír estas palabras, el espíritu de Albedo se regocijó Finalmente, la hora estaba cerca, el momento en que los supremos regresarían ¿Los supremos realmente están regresando? Preguntó Albedo Se agarró el pecho mientras las lágrimas brotaban de sus ojos La figura no respondió, en cambio, le entregó un anillo a Albedo Era el anillo de Ainz o algo un, un accesorio otorgado solo a los seres supremos Use esto para recuperar a Pandorás actor del tesoro, dijo la figura Albedo miró el anillo en su palma en estado de shock y exclamó ¿Cómo puedo aceptar esto? Este es un anillo otorgado solo a los supremos La figura simplemente la miró y dijo una hora Luego se dio la vuelta y regresó al portal Cuando el portal se cerró detrás de ella Albedo simplemente se quedó allí atónita ante este giro de los acontecimientos Después de unos momentos, inmediatamente comenzó a enviar mensajes a todos los guardianes relacionados Para que se reunieran con ella en la sala del trono Los supremos regresarán en una hora, preséntense en la sala del trono Decir que hubo confusión y una carrera loca para llegar a la sala del trono Sería subestimar la gravedad de la situación No hace falta decir que los guardianes se reunieron en la sala del trono en breve ¿Qué está pasando? ¿Los supremos realmente están regresando? Exclamó Aura mientras se rompía en la sala del trono ¿Cómo sabías que iban a regresar? ¿Viene Bukubuku Chagama-sama? Gritó Aura mientras las lágrimas corrían por sus mejillas Aura-sama, por favor, cálmate, trató de decir Sebas Albedo, ¿cómo lo supiste? Gritó Aura Onesan, por favor, gimió Mare Aura-sama, por favor, cálmate Creo que Mare-sama está luchando por respirar, dijo Sebas con calma y frunciendo el ceño Aura miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba agarrando la parte de atrás del cuello de Mare Mientras se agitaba y gritaba Aura, ¿por qué corriste aquí mientras arrastrabas a Mare detrás de ti? Retumbó Coquitus Bueno, estaba corriendo demasiado lento, tartanudeó Aura Albedo-sama, ¿de dónde sacaste la noticia de que los supremos están regresando? Preguntó Sebas con calma Aunque parecía tranquilo, un observador más astuto notaría cómo le temblaban los puños y el temblor en los labios Una figura del tamaño de Aura apareció frente a la sala del trono y dijo que los supremos estaban regresando Dijo Albedo simplemente Finalmente comienza mi expiación y susurró Demiurge Sí Sí, así es, espetó Albedo Albedo, lo que hizo Haldabobad no tiene nada que ver con Demiurge Él fue el primero en informarlo y trabajó más duro entre nosotros para atraparlo Reprendió Shayetear Sí, tampoco creo que sea culpa de Demiurge y susurró Mare Basta Es por su maldito hermano que hemos estado solos durante tanto tiempo Sin supremos, sin órdenes, nada más que vergüenza y el eco del fracaso para recordarnos su locura Durante todos estos años espetó Albedo El salón del trono quedó en silencio mientras la gran vergüenza volvía a estar presente en las mentes de todos Todos, lamento mucho lo que hizo mi hermano, moriría mil veces si eso fuera una compensación, susurró Demiurge Es demasiado duro consigo mismo, Ger Demiurge, dijo Pandora Sactor mientras colocaba su mano sobre el hombro de Demiurge No lo suficientemente duro, siseó Albedo ¿Cómo te enteraste de esto? Coquitus comenzó a tratar de cambiar la conversación a algo más productivo Albedo suspiró y dijo Una figura apareció junto al trono a través de un portal No es el tipo de portal que Shaltear puede lanzar, era más fuerte y potente Parecía abrir un agujero en la realidad misma En su vestimenta estaban los sigilos de Ainz O'Algoun y el gran Momonga ¿Podría haber sido una intrusa, Frau Albedo? Dijo el actor de Pandora Podría haber sido un intento insurgente de infiltrarse en la tumba No, ella me dio el anillo de Ainz O'Algoun que me permitió sacarte del tesoro y era poderosa Podía sentirlo Probablemente más fuerte que cualquiera de nosotros aquí Dijo Albedo Pero, ¿cómo puedes estar seguro? Podría ser un truco para hacernos dejar nuestros puestos Dijo Demiurge Soy el supervisor guardián de esta tumba y no quiero que alguien como tú, Demiurge, me cuestione Albedo se rompió Ya terminaron todos Los guardianes se dieron la vuelta y miraron a la pequeña figura que estaba de pie junto al trono Junto a la figura había un portal en espiral Los supremos están esperando, dijo la figura simplemente Los guardianes observaron en silencio y se quedaron inmóviles mientras miraban a la pequeña figura Nadie movió un músculo mientras todos se preguntaban cómo no detectaron a este ser que estaba de pie a unos pocos metros de ellos Ingresar La figura retumbó Todos los guardianes sintieron la voz golpeando directamente en lo más profundo de sus almas Sintieron una presión irradiar de la figura Era una presencia que habían sentido antes Era el aura inflexible de Momonga, el líder de los cuarenta y uno seres supremos y el maestro del gremio de Ainz o Al Goun Los guardianes comenzaron a caminar en silencio hacia el portal Todas las sospechas se fueron cuando sintieron el aura del más supremo con sus almas Cuando el último de los guardianes entró en el portal, la figura suspiró y se volvió hacia el portal y dijo Así comienza, mientras de mi urge caminaba a través del portal, se sintió abrumado por un asombro casi indescriptible mientras contemplaba las vistas a su alrededor Habían salido a una amplia plaza, el piso estaba hecho de un tipo de cristal blanco semitransparente y cuando miró a su alrededor, vio cuarenta y uno grandes pilares que rodeaban la plaza circular No había paredes, en cambio, vio una amplia extensión interminable de niebla blanca que rodeaba el área En cada pilar estaba tallado el símbolo de uno de los cuarenta y uno seres supremos Cada pilar estaba a una altura diferente, aunque algunos con sólo ligeras diferencias Cada pilar tenía motivos y decoraciones que denotaban a los diferentes supremos Estaba el pilar de Takemazuchi, una construcción masiva hecha de millones de armas que variaban desde espadas hasta martillos de guerra Estaban los pilares de Bukubu Kuchagama y Peroroncino con el pilar incrustado de joyas de Bukubu Kuchagama siendo ligeramente más alto que el pilar que denota esculturas atrapadas en la trampa de los placeres infinitos de Peroroncino Sin embargo, había un pilar que se alzaba más alto que todos los demás Era un pilar hecho de una piedra negra lisa que parecía atraer toda la luz y sobre este pilar estaba sentado Momonga sobre un trono de oscuridad interminable Demiurge no era el único guardián que se quedó boquiabierto ante las vistas que los rodeaban Todos los guardianes simplemente se quedaron allí boquiabiertos ante las vistas imposibles que los rodeaban Ninguno más que la joven elfa oscura Aura Bella Fiora Inmediatamente miró a Bukubu Kuchagama, que estaba sentado en un trono de cristal Al mirar al Slimer Rosa sentado en la parte superior del pilar, Aura inmediatamente estalló en lágrimas Bukubu Kuchagama-sama, ella gimió Mare no se quedó atrás y ambas comenzaron a llorar mientras miraban a su amado creador Rápida como un rayo, Aura se vio asfixiada por la baba rosa Bueno, bueno, lo siento por haberlos dejado por tanto tiempo Todos estos años de estar sola en la tumba, custodiando el coliseo que era su puesto, han dejado a Aura con muchos miedos ¿Qué pasaría si los seres supremos se hubieran dado por vencidos con nosotros, qué pasaría si a Bukubu Kuchagama-sama ya no le importábamos, nos habrían abandonado? Tales pensamientos a menudo se agitaban en la mente de Aura mientras hacía guardia en silencio en el coliseo con Mare Durante días permanecían en silencio De vez en cuando hablaban entre sí, pero estas pequeñas conversaciones se hicieron cada vez menos frecuentes a medida que los días se convertían en semanas, las semanas en meses y los meses en años Todos sus miedos se evaporaron en ese momento, pero un miedo persistente todavía resonaba en su mente ¿Estás decepcionada con nosotros? ¿Vas a dejarnos otra vez? Dijo Aura entre lágrimas Oh Aura, tonta, ¿por qué debería estar decepcionada de ti? ¿Qué madre abandona a sus hijos y? Madre, la palabra resonó en la cabeza de Aura y nuevas lágrimas comenzaron a fluir Los mimas, Chagama y el profundo gruñido del guerrero Takemazuchi resonan en la plaza ¿Eres demasiado duro, Takemazuchi-san? respondió Bukubuku Chagama suavemente Pero, sí, ya no deberíamos desperdiciar el tiempo de todos Aura, Mare, sécate las lágrimas, es hora ¿Eh? ¿Hora de qué Bukubuku Chagama-sama? Aura preguntó vacilante No te prometo nada malo, respondió Chagama con dulzura En un instante, el slime volvió a estar sentado en su trono También gracias Maeve por traerlos aquí Siempre es un placer Bukubuku Chagama-sama, respondió la figura detrás de los guardianes Ella caminó tranquilamente pasando a los guardianes y se arrodilló ante el pilar de Momonga Mi creador he regresado Los otros guardianes, al percibir su señal, también se apresuraron a arrodillarse detrás de la misteriosa figura Mantuvieron esa postura durante varios minutos mientras sentían la mirada penetrante de los 41 sobre ellos En la mente de los guardianes resonó una pregunta ¿Qué desean los supremos de nosotros? Maeve, tan eficiente como siempre Ven a ocupar el lugar que te corresponde Retumbó la voz profunda de Momonga Zarcillos de oscuridad se extendieron y agarraron a la figura y la levantaron hasta donde Momonga estaba sentado en su trono Ella permaneció tranquilamente junto al trono, junto a la mano derecha de Momonga Mira, Momonga Kun también mima a Maeve, dijo Chagama con una risita La heralda es una veterana de mil campañas Una verdadera guerrera Se ha ganado ese honor respondió Takemazuchi con brusquedad Sí, pero el heraldo es el único sujeto exitoso del proyecto 41 Yuno respondió la voz sobrenatural de Kabula Esmargadina De hecho, sus especificaciones son muy superiores a las del resto Es natural que el heraldo supere a los demás, coincidió Amanoma y Totsu Pero hay belleza en lo imperfecto La belleza existe porque hay imperfección, dijo la voz serena de Planeta Azul Basta Estamos perdiendo un tiempo precioso, dijo Lucifer De hecho, creo que es hora de que comencemos, declaró la voz de Momonga Demiurgo da un paso adelante y el miedo no es una emoción que un demonio sienta a menudo Sin embargo, Demiurge no pudo evitar temblar cuando fue llamado por el Supremo Demiurge siempre supo que un día tendría que pagar por la gran vergüenza ¿Cómo pudo no haberlo visto? Su hermano siempre tuvo tendencias traidoras Pero Demiurge siempre se engañó a sí mismo al pensar que ninguna creación de los 41 traicionaría jamás a los maestros Oh, qué equivocado estaba, que muy, muy equivocado Estoy seguro de que recuerdas las acciones de Haldaboat, afirmó Momonga con calma Lo hemos encontrado Ante estas palabras, la cabeza de los guardianes se levantó de inmediato y miró al esquelético Lich El corazón de Demiurge se aceleró Finalmente es el momento ¿Ha llegado la hora de mi redención? Pensó desesperadamente Demiurge inmediatamente golpeó su cabeza contra el suelo y dijo Mis señores, nada de lo que diga borrará la mancha que ha caído sobre Nazaric Sé que esto es desvergonzado más allá de lo creíble, pero por favor déjenme ir y recuperar a mi hermano Déjenme corregir este gran error El salón quedó en silencio después del arrebato de Demiurge ¿Cómo te atreves a pedirle algo a los supremos? El hecho de que te permitan contemplar sus formas divinas es una misericordia que no mereces Gritó Albedo Nos honran con su presencia en lugar de dejarnos de lado, y tienes el descaro de hacer una petición Si fuera por mí y si fuera por ti Te estás excediendo, supervisor guardián Albedo se quedó paralizada mientras miraba a la figura conocida como Maeve La pequeña niña la miró con ojos helados ¿Reprendes al guardián del séptimo piso por hablar fuera de lugar hablando fuera de lugar tú misma? Cómico y Albedo se quedó paralizada cuando la dura reprimenda resona en sus oídos Lo, lo siento, mis señores, no quise faltarles el respeto Está bien, tomaré tus arrebatos como una señal de lealtad Dijo Momonga con calma Mientras respondía, se giró y le dirigió a Maeve una mirada mordaz Recordándole que ella misma había hablado fuera de lugar Al captar lo que quería decir, Maeve inmediatamente se puso roja de vergüenza Y en silencio dio un paso atrás y retomó su posición original al lado de su señor Ahora bien, en cuanto a tu petición, de mi urge, es por eso que los he traído a todos aquí La gran tumba de Nazarick será transportada al mundo al que Jaldaboat ha escapado Ustedes devolverán el orden a ese reino y harán que el delincuente se ponga en su lugar Jaldaboat será llevado ante nosotros para esperar el juicio una vez que sea capturado Después de lo cual todos ustedes gobernarán ese reino en nuestro lugar y lo devolverán a la prosperidad Ordenó Momonga Además, no considero que la deserción de Jaldaboat sea una culpa para ninguno de ustedes Sepan que no les ha sucedido ninguna vergüenza ni desgracia a ninguno de ustedes individualmente Sin embargo, colectivamente el nombre de los 41 ha sido empañado y esto no puede continuar Pasarán una semana en este reino para prepararse para la próxima tarea Además Maeve los acompañará a todos en esta misión Espero que todos puedan trabajar juntos para lograr un resultado favorable ¿Me han entendido? Sí, mis señores Los guardianes se hicieron eco de esto Ahora los llevarán a un área separada para que puedan discutir y ordenar sus ideas Maeve se unirá a ustedes, para conocerse mutuamente por el bien de la misión que les espera Recuerden que unidos nos mantenemos, divididos caemos Cuando Momonga terminó sus instrucciones, los guardianes y Maeve fueron teletransportados Bueno, es seguro decir que Maeve Chan no está impresionada con Nazarick, pero Roncino dijo inexpresivo Sí, gracias por tu astuta observación, querido hermano, respondió Chagama con sarcasmo Aunque manejó bastante bien ese arrebato, se manifestó en contra de una falta de etiqueta con la misma falta de etiqueta para demostrar su estatus superior También lo hizo sutilmente, ya que sólo abordó el tema en cuestión, resumió Punito Bueno, es seguro decir de dónde sacó esas tendencias, Punito Moe-san, respondió Lucifer Abordar el juego de la intriga interpersonal es una habilidad importante, respondió Punito Moe con fingida indignación Pero ella y Albedo Chan son iguales ¿No lo crees, Tabula-san? Dijo Chagama Es difícil decir que estoy sorprendido Tabula se encargó de la mayor parte del trabajo pesado de la programación durante su creación, dijo Ero Ero Sí, el parecido es asombroso, dijo Tabula con un suspiro cansado ¿Es realmente prudente enviar al heraldo? Es necesaria en muchos mundos, dijo Takemazuchi Es exactamente por eso que debe ir a la misión, los otros reinos se vuelven demasiado dependientes del heraldo ¿Tienes alguna idea de cuántos mundos quieren que el heraldo simplemente aparezca y resuelva sus problemas? Ella es una excusa para ellos, una medida de seguridad Saben que no importa cuánto luchen y jueguen sus pequeños juegos e ignoren el problema en cuestión Todo lo que tienen que hacer es gritar pidiendo ayuda y Maeve aparecerá y resolverá sus problemas, dijo Punito Moe exasperado Necesitamos que ella crezca como ser también Esta constante rutina de chica de los recados está obstaculizando su desarrollo, dijo Momonga simplemente Sí, le falta independencia Está demasiado acostumbrada a recibir instrucciones nuestras No es de sorprenderse considerando que todo lo que hace es sacar toda la basura interdimensional que está tirada por ahí Suspiro hemos convertido a nuestra mayor creación, una que llevó 50 millones de años de investigación culminante para crearla, en una mujer basura interdimensional, dijo Punito Moe mientras ponía su cara entre sus zarcillos Punito Moe-san tiene razón, hemos sido demasiado indulgentes con los otros mundos Maeve también necesita esto, realmente lo necesita, dijo Momonga Bueno, ¿qué pasa si los otros reinos no pueden manejar sus problemas? Preguntó Touche-me Entonces, sigan adelante o se quemen De todos modos, los problemas allí son en su mayoría de su propio diseño Le dará a Ulbert-san algo que hacer si se sale de control Ainz respondió Hay septillones de almas en algunos de esos reinos Tócame comenzó No por mucho tiempo si siguen así, intervino Punito Moe De hecho, no siempre podemos salvar a los mortales de sí mismos Tócame, San, dijo Tabula amablemente Bueno, al menos el desastre mundial no se aburrirá tanto si no se recomponen, dijo Peroroncino No tienes idea, dijo Ulbert con expresión seria ¿Cuándo fue la última vez que descifraste un mundo? ¿Hace treinta mil años? ¿Cuarenta mil? Preguntó Peroroncino Cincuenta, respondió Ulbert En la sala de espera, saludos Maeve Sama y guardianes de Nazarick Por favor vengan por aquí, se ha preparado un área para ustedes, dijo una hermosa mujer rubia con alas angelicales mientras se acercaba a ellos Shaltear miró a su alrededor y vio las hermosas vistas casi etéreas que las rodeaban y una vez más se quedó asombrada ante la majestuosidad de los seres supremos La llevaron a una mesa circular con asientos para todos los guardianes Miró a su alrededor y vio que el área estaba en una amplia plaza circular hecha del mármol más blanco que jamás había visto A lo largo del piso había patrones tallados en el mármol mismo en varios estilos y colores Al inspeccionarlos más de cerca, notó que los patrones estaban incrustados con joyas Cada línea y curva estaba hecha de una joya del tamaño perfecto e incrustada en la piedra Más allá de la plaza había un paisaje verde con pintorescas cascadas, valles e islas flotantes Shaltear sabía en su corazón que si hubiera un paraíso, así es como se vería Cuando se sentó, se encontró sentada junto al heraldo o Maeve, supuso que se llamaba Shaltear sabía que no era el ser más inteligente que jamás haya existido Pero era lo suficientemente inteligente como para inferir que esta jovencita tenía una posición considerable entre los seres supremos Estaba a punto de presentarse, pero fue interrumpida por uno de los asistentes Estimados invitados, hemos preparado lo que su corazón desee en cuanto a la comida que elijan Por favor, háganos saber si necesita algo más Ningún capricho es demasiado pequeño, ninguna petición demasiado grande en este ámbito, dijo la mujer ¿Cómo sabrías lo que queremos comer? Preguntó Aura con curiosidad Somos creaciones de Peroroncino y Amanomai Totsu Tenemos la capacidad de ver dentro de sus mayores deseos gracias a la bendición de Peroroncino Sama Y con las habilidades que nos dio Amanomai Totsu Sama podemos preparar el plato o refresco a la perfección Respondió la mujer Justo cuando Shaltear estaba a punto de dudar qué tipo de comida sería el deseo de su corazón Considerando que era un vampiro, encontró una rebanada de pastel de fresas de color rojo sangre en un plato frente a ella Acompañado de un vaso de sangre El pastel olía, a sangre, pero más dulce y apetitoso, con no sólo un poco de anticipación Shaltear tomó un pequeño bocado del pastel y el sabor era, divino El actor de Pandora era mezquino mientras disfrutaba mucho de su escalope y chucrut Pero no podía reprimir su curiosidad por la señorita sentada a su lado El actor de Pandora sabía que estaba dotado de un nivel decente de inteligencia Pero incluso un completo idiota se daría cuenta de que ese ser sentado a su lado también era una creación de su más augusto creador Decidiendo que la indecisión era impropia de una creación del gran Momonga, decidió presentarse Butentag, Fraulein Mi nombre es Pandora Saktor, encantado de conocerla Dijo Pandora Saktor con su brazo izquierdo extendido y la mano derecha sobre su corazón Haciendo lo que en su mente era una pose muy, muy genial Al otro lado de la mesa, Aura, Mare y Demiurge observaban con horror el desastre absoluto que se estaba desarrollando ante sus ojos En sus mentes, pensaban lo mismo Al menos no podemos ser avergonzados más de lo que esto es ahora Para su sorpresa, Maeve simplemente dio una pequeña sonrisa genuina y con gracia colocó una mano sobre su corazón y dijo Guten Tag Herr Pandora, mi nombre es Maeve, el honor es mío El actor de Pandora inmediatamente exclamó Gundabar y los dos rápidamente comenzaron a conversar con una gran cantidad de gestos con las manos para acompañarla Demiurge simplemente miró con muda fascinación mientras ambos conversaban Demiurge, ¿qué acaba de pasar? Dijo Aura mientras su deliciosa hamburguesa de carne yacía olvidada en el plato Bueno, ambas son creaciones de Momonga-sama, así que supongo que no es tan sorprendente, respondió Demiurge Supongo, que eso tiene sentido, dijo Mare con voz bastante insegura Bueno, están vestidos más o menos igual Añadió Aura Sí, sí lo son, dijo Demiurge con expresión inexpresiva Después de unos minutos más de observación silenciosa, Demiurge comenzó a reflexionar sobre las palabras de los supremos ¿Uno semana de preparación? ¿Qué significa eso? ¿Planificación? ¿Instrucciones? ¿Son sus planes tan complejos que les tomaría una semana, una semana completa para comprender los detalles finos? ¿Sería capaz de ejecutar su plan maestro correctamente? Desafortunadamente para Demiurge, estaría sujeto a su tortura mental autoimpuesta durante bastante tiempo Ya que los guardianes tardaron casi tres horas en disfrutar de las delicias a su antojo Shaltear sola bebió cuatro barriles llenos de la sangre que se vertió para ella en esa primera copa de vino Una vez que el último tenedor fue colocado nuevamente sobre la mesa, los asistentes comenzaron a dar un anuncio Estimados invitados, ahora se les concederá una audiencia con sus más augustos creadores Albedo se encontró en una gran biblioteca, los estantes que vio estaban apilados tan alto que se elevaban hasta perderse de vista Sin embargo, se dio cuenta de que no eran libros los que estaban colocados en los estantes Sino cubos semitransparentes llenos de luz brillante que flotaban sobre pedestales De cada cubo podía sentir recuerdos, emociones y esencias de los diferentes seres supremos Los cubos eran innumerables estrellas de luz brillante en el cielo nocturno En cada pedestal estaba tallada en oro una etiqueta Reino XXI de la Guerra Civil Americana, Reino XXI de la Gran Guerra, Reino XXI de la Segunda Guerra Mundial, Reino XXI de la Última Guerra Todas estas son guerras, quizás registros Pensó Albedo para sí misma En el estante inferior vio más de estos cubos, pero eran diferentes, estaban etiquetados con nombres Martín Luther King Reino XXI este cubo brillaba de color blanco Albedo sintió la esencia de Touch Me Sama Madre Teresa Reino XXI, Rosa la esencia de Buku Buku Chagama Sama Otto Bombi Smart Reino XXI el brillo verde de Punito Moe Sama Albedo se volvió hacia otra estantería y vio un cubo que brillaba en muchos tonos diferentes Las esencias casi luchaban por el control Naofumi Iwatani, el héroe del escudo Reino 245, dentro de ella vio el rojo sangre de Lucifer Sama luchando contra el rosa y blanco de Buku Buku Chagama Sama y Touch Me Sama En otro caso, Albedo se sintió atraída por este cubo, parecía zumbar con poder, podía verlo temblar en el pedestal Tal era la fuerza de la esencia en su interior El nacimiento de Slaanesh, Reino 40.999, el púrpura rugiente de Peroroncino Albedo extendió la mano para tocar el cubo, yo no haría eso si fuera tú Albedo se dio la vuelta y vio la figura de su creador Tabula Esmaragdina El horror sobrenatural que era su creador se encontraba frente a ella en toda su majestuosidad Albedo sintió la mirada de su señor sobre su figura, inspeccionándola Sintió que su mirada escudriñaba su alma y recordó su arrebato en la gran plaza Albedo sintió que la sensación de vergüenza y culpa se elevaba desde su interior Miró hacia otro lado, incapaz de mirar a su creador Había deseado tanto volver a verlo a lo largo de los años mientras estaba sola en la sala del trono Lo primero que hizo cuando volvió a ver a los maestros fue perder los estribos Vergonzoso, estás preocupada, pequeña, afirmó Tabula Sí, mi señor, estoy avergonzada, avergonzada de mi arrebato anterior, avergonzada de mi fracaso en darme cuenta del traidor que estaba entre nosotros He fallado como guardiana supervisora de Nazarick, no merezco el título, dijo Albedo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos En efecto, se cometieron errores, no serán los últimos que cometas, pero así es la naturaleza de los mortales Por más que lo intentemos, no podemos hacerte lo que somos, pero como dice Punitomo El fracaso es la madre del éxito, así que no te hundas en tu derrota, pequeña, crece a partir de ella y vuélvete más fuerte Hazlo y siempre honrarás a los cuarenta y uno, dijo Tabula suavemente mientras tomaba su mano y la estrechaba entre las suyas Al oír esto y sentir el cálido gesto, Albedo se secó las lágrimas y sintió una nueva fuerza en su interior Su creadora tenía razón, esperar ser tan perfecta como los cuarenta y uno era una arrogancia Todo este tiempo sintió que tenía que ser perfecta, era la guardiana supervisora de Nazarick, ella custodiaba el trono de los reyes Sin embargo, seguía siendo mortal, un ser inferior a los cuarenta y uno Lo importante era que no volviera a cometer el mismo error, ahora sí que es así ¿Cómo debería ser el guardián supervisor de Nazarick? dijo Tabula con una sonrisa Albedo se sonrojó ante estas palabras, maravillándose una vez más de lo fácil que su creador podía leer sus pensamientos Cuando miró los ojos negros lechosos de su señor, que se arrogaron ligeramente en una sonrisa No pudo evitar dejar escapar una pequeña sonrisa ¿Te sientes mejor, pequeña? Preguntó Tabula con un poco de alegría en su voz Sí Gracias, Tabula es maradina sama, dijo Albedo con una reverencia Bien, bien, ahora ven, seguro tienes muchas preguntas Dijo Tabula mientras señalaba un área central con una mesa de madera adornada rodeada de sillas Cuando Tabula es maradina se sentó, notó que Albedo permanecía de pie ¿Qué te pasa, pequeño? Siéntete dijo Tabula, señalando la silla que estaba a su lado Perdóname mi señor pero ¿cómo puedo sentarme como si fuera tú igual? Dijo Albedo con el más profundo respeto Aprecio tu lealtad, Albedo, pero es una falta de cortesía rechazar la oferta de un señor, dijo Tabula con un leve brillo en los ojos Aunque las palabras sonaban a reproche, el tono delataba el hecho de que no lo había Albedo sonrió mientras se sentaba Gracias por su infinita generosidad, mi señor, respondió Albedo Ahora pregunta, pequeña, después de todo soy el dios de la magia, el conocimiento y el miedo, dijo Tabula Sí, mi señor, primero me gustaría preguntar qué haríamos exactamente en nuestra misión y por qué nos enviaron Estoy segura de que Nazarick estaba bajo alguna sospecha después de la gran traición Así que ¿por qué nos enviaron al corazón de esa tentación? ¿Es quizás una prueba? Preguntó Albedo Eres tan aguda como siempre, pequeña Para ser sincera, es una prueba en parte de tu lealtad, en parte de, algo más, respondió Tabula crípticamente ¿Algo más, mi señor? Preguntó Albedo ¿Sabías que Jaldaboaz fue la primera de nuestras creaciones en rebelarse? Preguntó Tabula Yo, no lo hice, respondió Albedo suavemente, dándose cuenta de que Nazarick era un pionero en la forma más herética de las cosas No es una reprimenda, pequeña De hecho, lo veo como una oportunidad Verás, Momonga-san, Punito Moe-san y yo siempre nos preguntamos cuando nuestras creaciones finalmente comenzarían a rebelarse Porque, verás, entre nosotros, los primordiales, la rebelión y las luchas internas no tienen ningún propósito, pero para los mortales hay mucho que ganar, dijo Tabula ¿Te esperabas esto? Preguntó Albedo De hecho, es una suerte que el que se revele sea un pez pequeño como Jaldaboaz Es débil, infinitesimalmente débil en comparación conmigo y mis compañeros Por lo tanto, el daño es pequeño y contenido De hecho, el mundo que robó era uno de los mundos más lejanos El mundo fue creado como un área de prueba para la religión de los cuarenta y uno Tabula respondió Ya veo, ¿pero por qué elegir un mundo tan aislado? Respondió Albedo Ja ja ja, verás, pequeño, Jaldaboaz estaba haciendo su propia investigación antes de su rebelión De hecho, me preguntó él mismo sobre la naturaleza de los mundos cuando visité Nazarick anteriormente Tal era el plan que Ulbert creó Los reinos que creamos tienen capacidades de maná Esto dicta cuánta energía de maná puede ingresar al reino antes de que sea destruido Verás, la reliquia que Robote le transportó es mundo a una gran distancia del árbol del mundo Lo que redujo en gran medida la capacidad de maná del reino Esto evita que cualquiera de nosotros, los primordiales, entre para no destruir el reino Sin embargo, hemos encontrado el mundo y le hemos atado una atadura que lo acerca gradualmente al árbol del mundo Él no lo notará, ya que la cantidad es muy pequeña Tan pequeña, de hecho, que estará lo suficientemente cerca en aproximadamente una semana Para que el reino sustente a la totalidad de Nazarick y a un heraldo muy debilitado Tabula explicó ¿La totalidad de Nazarick se considera pequeña? Preguntó Albedo desconcertada Sí, pequeña Básicamente sois pocos, así que la carga no es alta En algunos mundos, los seres de nivel 100 son comunes En algunos reinos, se cuentan por millones, explicó Tabula con calma ¿Qué quieres decir con que el heraldo perdió sus poderes? ¿Entonces se debilitará debido a las limitaciones del reino? Preguntó Albedo Bueno, sí, estaría limitada a 100 niveles y magia de nivel, dijo Tabula ¿Limitado a la magia de nivel? ¿Existen otras formas de magia? Preguntó Albedo con una sorpresa evidente en su rostro Sí, la hay, ella puede usar la magia que hacemos Cree el sistema de niveles para permitir que los mortales controlen mejor la magia Para que el poder no se descontrole y terminen destruyéndose a sí mismos Usamos una forma de magia script para canalizar nuestro maná de diferentes maneras Varía de primordial a primordial en cómo lo hacemos Tabula respondió con calma ¿Qué es este magia script? Preguntó Albedo desconcertado Bueno verás pequeñita esto funciona así En el dominio de Ulbert Renodle, asombroso, susurró Demiurge Mientras observaba a su creador crear una estrella en miniatura en la palma de sus manos Demiurge sabía que esto no era algo que la magia de nivel pudiera hacer Ya que su creador aparentemente podía cambiar el color y el tamaño a voluntad Y así es como funciona, dijo Ulbert simplemente Recuerda que nunca intentes hacer esto, Demiurgo Este poder está más allá de ti, dijo Ulbert con severidad Sí, por supuesto, mi señor Y respondió Demiurge, aún sin haberse recuperado del todo de la revelación Entonces, Ulbert Sama, ¿tiene alguna idea de lo que está por venir? Preguntó Demiurge HMPHH, esa pregunta sería mejor dirigida a Momonga y Punitomoe No te preocupes Demiurge, recibirás más instrucciones cuando salgas Tranquilízate, veo esa mirada en tus ojos, simplemente haz lo que mejor sabes hacer cuando llegue el momento Dijo Ulbert Gracias mi señor, respondió Demiurge agradecido Además, mi señor, ¿sabe si, sabe por qué Haldabaoth hizo lo que hizo? Preguntó Demiurge vacilante Demiurge se preguntaba esto a menudo mientras hacía guardia en su puesto Siempre sentía que había fallado como hermano, y nada menos que como hermano mayor ¿Haldabaoth estaba insatisfecho de alguna manera? ¿Descuidó a su hermano cuando más lo necesitaba? ¿Podría haber evitado lo que sucedió ahí? ¿Estás pensando mejor, Demiurge? Preguntó Ulbert No Jamás mi señor, sé lo que hay que hacer Sus transgresiones no pueden ser perdonadas, dijo Demiurge ¿Aún dudas, por qué es eso? Dijo Ulbert inclinándose hacia delante y fijando a Demiurge en su mirada Siento debilidad En el dominio de Momonga, Momonga estaba sentado en un sencillo trono hecho de la misma piedra negra de la que estaba construida su columna Frente a él se encontraban actor de Pandora y Maeve Ambos permanecían en posición de firmes ante su señor, con los pies ligeramente separados, las manos detrás de la espalda y la espalda completamente recta Ja ja ja, genial Veo que se llevan bien Dijo la voz jovial de Momonga Sí, lo somos, padre, respondió Maeve Sí, somos Momonga-sama, respondió el actor de Pandora El actor de Pandora miró a su lado con curiosidad a la pequeña niña rubia que se dirigía a su señor como padre Seguramente tal familiaridad sería inapropiada ante el más supremo Momonga se dio cuenta rápidamente y soltó otra carcajada No te preocupes, niña, he permitido que tu hermana menor me llame padre en situaciones más privadas También puedes llamarme actor de Pandora, si así lo prefieres, respondió Momonga jovialmente Sama Momonga, no me atrevería, es claramente obvio para alguien tan ignorante como yo que mi querida hermana tiene una posición más alta que alguien como yo Actor de Pandora Ante esas palabras, el actor de Pandora vio que Momonga soltaba un suspiro de cansancio Vio que sus hombros se hundían visiblemente como si un gran peso estuviera presionando al indomable Lich Podía sentir la fatiga de su señor como si el peso de la creación misma estuviera agobiando a su señor ¿Padre? Dijo Maeve rompiendo su postura rígida y acercando los brazos hacia adelante con preocupación Está bien, niña y dijo Momonga con la mano levantada y el hombro todavía encorvado por una carga invisible Mi señor, si le he ofendido y tartanudeó el actor de Pandora, horrorizado por la reacción de su señor a sus palabras No, no, no es nada, dijo Momonga con un gesto de la mano Si voy a ser completamente honesto y me canso de estos títulos y formalidades y dijo Momonga con cansancio Verás, no soy como mis otros compañeros, no tengo muchas creaciones, solo los tengo a ustedes dos, dijo Momonga mientras miraba sus creaciones Momonga se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Maeve con la derecha y tomó la mano de Pandora con la izquierda Juntó las dos manos y las estrechó con las suyas por encima y por debajo de las de su creación Somos familia los tres, mi esencia corre por sus venas mis preciosos hijos Dijo Momonga mientras miraba sus dos creaciones El actor de Pandora por primera vez en su vida se sintió sin palabras mientras miraba su mano firmemente agarrada por el agarre de su señor De repente sintió que entendía a su señor quizás solo un poco más Gracias, padre, dijo el actor de Pandora Asterisco suspiro Asterisco lamento que ustedes dos hayan tenido que ver un lado tan vergonzoso de mí Por favor, perdónenme, dijo Momonga con cansancio mientras inclinaba la cabeza No, no, padre Gracias por tus palabras, tu hijo te lo agradece Dijo Maeve mientras se arrodillaba ante Momonga para poder mirarlo a los ojos Aunque el rostro de Momonga era un cráneo inexpresivo que no delataba emoción alguna En ese momento el actor de Pandora sintió como una sombra de sonrisa se dibujaba en el rostro de su señor Oh sí, también tengo regalos para ustedes dos Dijo Momonga mientras metía la mano en un agujero en la realidad y sacaba dos cajas Mi señor, no podemos aceptarlo Su gracia y bondad en este día es regalo suficiente, dijo Maeve Niégamelo una vez que lo hayas visto, niña, dijo Momonga con aire de suficiencia El actor de Pandora miró a su izquierda y vio a Maeve abrir reverentemente la caja Y vio dentro un par de espadas cortas curvas hechas de la misma piedra negra de la que estaba hecho el gran pilar de su señor Obsidiana del abismo, pero sin templar, ¿cómo? Susurró Maeve mientras miraba con asombro las dos espadas que tenía ante ella Un pequeño proyecto entre Amanomaito, Susan y yo Un arma adecuada para el heraldo del abismo, ¿no crees? Dijo Momonga con una sonrisa en su voz ¿Aún quieres negar el regalo del niño? Preguntó Momonga retóricamente Yo, gracias padre, dijo Maeve mientras cerraba la caja y se inclinaba para darle un cálido abrazo a su señor Ahora te toca a ti Pandora Ábrela, Demiurge se encontró una vez más en la sala de espera una vez que su señor lo teletransportó Pensó en el pergamino que le habían regalado, era un objeto ornamentado mucho más grande que un pergamino típico que se extendía fácilmente por más de tres metros de largo En él había círculos mágicos inscritos en alfabetos que Demiurge ni siquiera podía comenzar a entender Demonixial era un hechizo personalizado de nivel 10 diseñado específicamente para capturar a Haldaboat Ulbert Sama había creado este hechizo específicamente para contener a Haldaboat para que pudiera ser transportado para el juicio de los 41 Siendo el primero en llegar, decidió sentarse mientras esperaba Tan pronto como se sentó, vio una copa de vino colocada en la mesa frente a él Demiurge tomó un sorbo del líquido rojo sangre, mientras saboreaba la deliciosa cosecha dentro de su boca, examinó la copa de vino En ella vio diseños intrincados que parecían incrustados dentro del vaso, mientras inclinaba el vaso hacia adelante y hacia atrás Notó que el cambio de iluminación aparentemente hacía que los patrones movieran Demiurge ni siquiera podía comenzar a imaginar cómo se podía tallar algo dentro de un trozo de cristal sin exponer el contenido al exterior Siempre son las pequeñas cosas las que se notan, murmura Demiurge para sí mismo Demiurge sacó el pergamino que le había regalado Ulbert y lo abrió Le echó un vistazo cuando se lo regalaron inicialmente, pero no tuvo la oportunidad de examinarlo realmente El pergamino tenía asas de madera ornamentadas en los extremos que permitían desenrollarlo en segmentos Debido a su longitud, era difícil desenrollarlo por completo, por lo que Demiurge sólo pudo verlo en segmentos Mientras observaba las extrañas formaciones y glifos en un patrón que se asemejaba a una escalera en el pergamino que tenía frente a él Se sintió tan confundido como cuando lo miró por primera vez O ese es un guión interesante Demiurge miró hacia atrás y vio a Pandora Saktori y a Maeve mirando el pergamino Maeve caminó tranquilamente a su lado y comenzó a examinar el pergamino HMM, es difícil ver todo así, ¿te importa si lo miro más de cerca? Preguntó Maeve El primer instinto de Demiurge fue negarla, ya que se trataba de un regalo sagrado de su creador Sin embargo, para él era evidente que esta chica ocupaba un lugar considerable entre los seres supremos Demiurge sostuvo su mirada por un segundo perdido en su indecisión Volvió a mirar el pergamino en sus manos, y descubrió que había desaparecido Oh, qué interesante, Ulbert Sama hizo esto Dijo Maeve detrás de él Demiurge se dio la vuelta y se puso de pie de un salto Con la indignación evidente en su rostro Vio que Maeve tenía el pergamino desplegado y colocado frente a ella sobre la mesa Para decirlo de forma sencilla, Demiurge estaba indignado y se dirigió a la mesa con la intención de arrebatarle el regalo a su creador No entiendes esto, ¿verdad? Dijo Maeve con indiferencia, sin apartar la vista del pergamino ¿Quieres decir que sí? Preguntó Demiurge sorprendido Bueno, sí y no, lo entiendo, pero no estoy segura de qué hará exactamente Dijo Maeve con la mano en la barbilla mirando el guión con el ceño fruncido Ulbert Sama mencionó que era un sello para Haldaboat Espera, ¿puedes lanzar algo como esto? Preguntó Demiurge Si te refieres a si puedo lanzar el pergamino, entonces sí, cualquiera puede, para eso está el pergamino, dijo Maeve poniendo los ojos en blanco Pero creo que te refieres a si puedo lanzarlo sin el pergamino A esa pregunta la respuesta es sí y no, puedo lanzarlo si conozco el patrón de formación óptimo Pero como no lo sé me quedaré sin maná antes de completar el lanzamiento, dijo Maeve encogiéndose de hombros En ese momento, el trío sintió que otro guardián se teletransportaba al área Se giraron para ver a Albedo agarrando con fuerza un grueso libro negro Pandorás, actor y Demiurge hicieron una ligera reverencia hacia el supervisor de los guardianes Sin embargo, Maeve simplemente miró el libro que sostenía a Albedo y se dio la vuelta con frialdad para continuar examinando el pergamino Albedo, sintiendo la tensión debido a su arrebato anterior, caminó tentativamente más cerca del trío y se dirigió a la parte trasera del heraldo Era el Sama, me disculpo sinceramente por mi comportamiento anterior, dijo Albedo con una profunda reverencia También Demiurge, me disculpo por mi comportamiento tanto de antes como de estos últimos años, dijo Albedo con una ligera reverencia hacia Demiurge No, no, yo también, tuve la culpa También me gustaría disculparme con Albedo Sama y Maeve Sama por mi arrebato y griega Mi fracaso hace tantos años Demiurge respondió con una reverencia Acepto Demiurge y por favor llámame Albedo de ahora en adelante, respondió Albedo con una leve sonrisa No tienes nada por lo que disculparte, Demiurge dijo Maeve con frialdad, todavía de espaldas Era evidente que Maeve no había perdonado por completo a Albedo, por lo que Albedo simplemente dejó escapar un suspiro mental y se acercó a la mesa Mientras observaba el pergamino que estaba sobre la mesa, notó las runas y los glifos dispuestos en forma de escalera y preguntó ¿Es eso un guión mágico? Dijo Albedo mientras intentaba darle sentido al pergamino que tenía delante Sí, Albedo, es un regalo de Ulbert Sama Dice que este pergamino podrá sellar a Haldaboat Maeve Sama me estaba contando lo que puede entender de este pergamino Respondió Demiurge Sí, es un pergamino muy interesante, aunque no veo cómo esta forma de matriz puede lograr su propósito declarado Dijo Maeve mientras lo analizaba detenidamente Maeve Sama, antes dijiste que no puedes lanzar este hechizo por tu cuenta ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Demiurge Bueno, verás Demiurge, estoy segura de que Ulbert Sama te advirtió que nunca intentarás lanzar un guión mágico Preguntó Maeve Bueno, sí dijo y comenzó Demiurge ¿Que si pierdes el control, te destruirá? Preguntó Maeve Sí, respondió Demiurge con incertidumbre ¿Te explicó por qué? Preguntó Maeve Bueno, lo hizo, pero realmente no entiendo completamente lo que dijo Fue muy, abstracto, respondió Demiurge con curiosidad grotando dentro de él Bueno, supongo que es de esperarse, los seres supremos, no son como nosotros, existen en un estado diferente al de los mortales A menudo tienen dificultades para transmitir información de manera que los mortales puedan comprender, por eso existe la magia de nivel Supongo que no hay daño en darles a ustedes dos un poco de escritura mágica 101, ya que ya han escuchado a los seres supremos explicarlo una vez antes Solo les diré cómo mi mente organizó el conocimiento que me fue otorgado, dijo Maeve encogiéndose de hombros Bien, primero las leyes de la energía creadas por Tabula Esmaradina Sama e implementadas por Momonga Sama en esta realidad, dijo Maeve ¿Implementado por Momonga Sama en esta realidad? Preguntó Albedo confundida Te lo explicaré más en otro momento, dijo Maeve con desdén De todos modos, las leyes son bastante simples en realidad, hay tres componentes Costo, poder y velocidad Estoy segura de que estás familiarizada con la magia de maximización doble o triple que los usuarios de nivel pueden lanzar, dijo Maeve mientras levantaba un dedo después de mencionar cada componente Demiurge y Albedo asintieron en señal de afirmación Dime si lanzas tres bolas de fuego usando la habilidad de maximizar magia triplete y luego lanzas la bola de fuego tres veces por separado, ¿qué conjunto de tres cuesta más maná? Preguntó Maeve El triplete maximiza la magia, respondió Demiurge Exactamente, lanzar magia de maximización triplete ahorra tiempo En otras palabras, la velocidad aumenta, pero el costo también aumenta Lo mismo se aplica a un hechizo de maximización y a uno no maximizado Sacrificas maná por poder, explicó Maeve mientras marcaba los tres componentes en sus dedos Ahora, en cuanto a los guiones de los magos, los guiones por sí mismos añaden un componente adicional a este trío Ese componente adicional es la sostenibilidad Piénsalo como un puente que cruza un tramo enorme, necesitas hacer un esfuerzo para mantener el puente intacto hasta que completes la estructura de soporte para él Así que, esencialmente, necesitas gastar maná para sostener la matriz y evitar que se derrumbe mientras formas el hechizo Cuanto más grande sea la matriz, más poder y más tiempo lleva formar la matriz Por lo tanto, una vez más, se necesita más maná Ahora, déjame preguntarte esto ¿Alguna vez has notado que los lanzadores de magia más débiles necesitan más tiempo para lanzar hechizos más fuertes? Además, los hechizos más fuertes en general requieren un tiempo de lanzamiento más largo Dijo Maeve mientras miraba a los dos Sí, estoy familiarizado con este hechizo de décimo nivel, Meteor Falle Requiere una ligera canalización para lanzarlo, respondió Demiurge Lo mismo ocurre con los scripts de los magos Cuanto más grande sea la formación, más tiempo llevará debido a las limitaciones de nuestras reservas de maná Cómo acelerar la formación es, en primer lugar, más difícil de controlar y, en segundo lugar, más costoso Si te quedas sin maná antes de que se forme o pierdes el control, la formación colapsará sobre sí misma y liberará todo el maná que estabas usando para lanzar el hechizo en una explosión bastante impresionante Maeve afirmó Demiurge y Albedo se miraron de reojo, recordándose a sí mismos que nunca debían manipular poderes que estuvieran más allá de su comprensión En esencia, cuando digo que no puedo lanzar el hechizo que hizo Ulbert es simplemente porque no sé el orden más eficiente para formar la matriz Puedo lanzar una matriz de aproximadamente 300 runas si conozco el camino óptimo Si no lo sé, el límite es de aproximadamente 50 Como puedes ver, saber la mejor manera de lanzar un guión hace una gran diferencia en la eficiencia Este pergamino tiene aproximadamente 250 runas, por lo que está muy por encima de mi capacidad para lanzarlo sin más orientación Dijo Maeve mientras señalaba el pergamino ¿Alguna pregunta? Preguntó Maeve Si los guiones de los magos son tan difíciles de usar, ¿por qué utilizarlos en lugar del sistema de niveles? ¿No sería más eficiente la magia de niveles? Preguntó Demiurge Buena pregunta La razón es simplemente flexibilidad y habilidad La escritura de magia permite poderes que van más allá de la magia de nivel 11 ¿Has oído hablar alguna vez de la magia de nivel 11 o de nivel superior? Preguntó Maeve Si, he oído que los supremos lo mencionaron antes, aparentemente contiene hechizos de inmenso poder Respondió Albero Bueno, todo este asunto del nivel 11 es sólo una farsa que los seres supremos crearon para ayudar a los mortales a comprender los hechizos Todos los hechizos más allá del nivel 10 son guiones de magos Maeve reveló ¿Entonces puedes lanzar magia de nivel superior? Pregunta Demiurge Bueno, de nuevo sí y no, eh, ok, ¿cómo explico esto y...? Dijo Maeve con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho ¿Ustedes dos alguna vez vieron a alguno de los seres supremos lanzar un hechizo de nivel superior? ¿Como caída, creación, deseo sobre una estrella, algo así? Preguntó Maeve No y respondieron los dos Bueno, se parece a algo así, dijo Maeve mientras aparecían círculos giratorios a su alrededor Pensé que no podías lanzar magia de nivel superior, preguntó Albedo desconcertada No puedo, es sólo una ilusión, sólo círculos giratorios y luces bonitas, dijo Maeve Oh, ya veo, dijeron Albedo y Demiurge con cara seria De todos modos, ¿te das cuenta de que esta matriz ocupa un espacio tridimensional? ¿A diferencia de un hechizo habitual, donde las matrices son bidimensionales? Preguntó Maeve Demiurge y Albedo asintieron levemente Bueno, la razón por la que la mayoría de los hechizos se lanzan en una llanura plana es que es más fácil de formar Las matrices que ocupan un espacio tridimensional son por naturaleza más inestables Ya que es necesario formar las matrices en múltiples puntos diferentes Esto significa que es necesario mantener múltiples matrices a la vez mientras se forma toda la estructura De hecho, todos los mortales están construidos a partir de guiones mágicos Tenemos información codificada en nuestro, Maeve hizo una pausa y entrecerró los ojos Maeve se levantó de repente y se acercó al pergamino para examinarlo con atención, con el ceño fruncido por la concentración Extendió la mano y lanzó un hechizo y apareció una ilusión que mostraba una proyección de la formación Giró la ilusión para que la formación de escalera quedara en posición vertical Y con un movimiento de muñeca la formación se retorció formando una doble hélice Demiurge y Albedo miraron con curiosidad la formación, desconcertados por las acciones repentinas del heraldo Fue entonces cuando vieron que su rostro se llenaba de una amplia sonrisa y su risa se extendió por toda la habitación Aunque sonaba como la risa alegre de un niño, no pudieron evitar sentir un escalofrío al escuchar la risa casi maníaca Ja 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 Ingenioso Como se esperaba de los supremos Lo que sea se puede quitar No